Así se encuentra la unidad deportiva de Puertas Coloradas, justamente en este segundo día que se abrió esta sede para vacunar, para aplicar el refuerzo. Hay que comentar que bueno, solamente se estará administrando el refuerzo para los asistentes. No habrá oportunidad, al menos para el día de hoy, aplicar la primera dosis. El día de mañana podrán venir aquellas personas que deseen aplicarse la segunda dosis y para el sábado los que quieran aplicarse la primera dosis. Por lo pronto, hay que comentar que bueno, se ha implementado todo un operativo en los alrededores. Elementos de la Secretaría de Tránsito están por aquí atentos para prestar el apoyo vial, sobre todo porque bueno, pues una parte de la avenida Las Torres se encuentra cerrada a la circulación. Por el momento, esto es lo que les puedo comentar. Así luce lo que es la unidad deportiva de Puertas Coloradas. Entonces, bueno, pues solamente la tercera dosis, el refuerzo para los asistentes. En City Channel encontraste la noticia. ¡Gracias!